El plan se consumió y su vida entregó en esa cuenta cruz. La piedra fue quitada y Él no estaba ahí. Él resucitó, al cielo ascendió, pero antes prometió. Regresaré. Tú soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso, Cristo Jesús. Guerras vendrán a préstame y falsos profetas les engañarán. Y el Hijo del Hombre en el cielo aparecerá. Con gran gloria y poder las trompetas sonarán. Todas las griegos de la tierra lamentarán. Es aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verán y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin de ser Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. y su pueblo con Él gozará, viviremos con Él por la eternidad, pero ¿y qué de los que no irán? la voz de fuego le ser era ya. Iglesia, hoy debemos despertar y el Evangelio de Cristo predicar. Yo soy el alfa y el alfa y omega, el principio y el fin, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso, Cristo Jesús. y el todopoderoso, Cristo Jesús. ah, 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 ah,ά, kok, furtun, ah, 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 ah. Gracias por ver el video.